Y esta es una nueva estación, Ciudad de Plata 2, vamos hacia otra nueva estación que es Rodolfo Robles y bueno, el día de hoy estamos incorporando cuatro nuevas estaciones a esta línea 7. Esta semana llegamos a contabilizar cerca de 26 mil, 27 mil personas que se transportaron en la línea 7. Es para nosotros de mucho impacto el poder tener un servicio que atiende a la Universidad de San Carlos, la gran mayoría son estudiantes y por supuesto que vecinos de las colonias de zona 7, de zona 11 y por supuesto del centro de la ciudad que utilizan el servicio. El transbordo se hace en el Parque Colón, en zona 1 y de ahí se puede llegar desde donde estamos el día de hoy hasta la colonia La Atlántida o hacia La Pedrera por un quetzal. El sistema de Transmetro y las ampliaciones no solo son sobre el anillo periférico, la línea 7, sino que también en la línea 18 y bueno, es un esfuerzo continuo y permanente porque el Transmetro se amplíe, porque el Transmetro dé un mejor servicio y sobre todo hacer el esfuerzo de dignificar el transporte público que es el propósito detrás de todo este trabajo que hacemos en Transmetro.